bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a mi canal hoy estamos en spark defense un nuevo juego tipo moba que mezcla el tower defense con los mobas o sea decir es un juego con muchísima acción muchísimo dinamismo y que además no solamente permite hacer tower defense y jugar un jugador contra la inteligencia artificial del juego sino además también puedes jugar multiplayer ahora sí os aviso el juego está todavía en fase beta están todavía desarrollándolo y tiene muchas cosas todavía que implementar no estamos todavía a medias de hecho cada día que entro en el juego porque lo estoy jugando bastante siempre hay cositas nuevas algún cambio en la interfaz cambios en los personajes etcétera 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 como os comento el juego todavía está en fase de desarrollo está en fase beta lo tenéis en steam debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el enlace para que podáis descargar el juego están hay una demo hay una pequeña demo que podéis descargar y podéis probar para ir dándole una oportunidad y creo que la verdad es que el juego está bastante conseguido bastante bien y es bastante adictivo eso sí me parece súper difícil a mí me cuesta un montón ganar las partidas lo vais a ver ahora cuando nos pongamos en marcha porque ahora vamos a jugar unas pocas partidas voy a dejar aquí delante un poquito la página para que veáis un poco el funcionamiento esto es una especie de pequeño tutorial que tiene que tienen colgado en la página de steam en un vídeo explicando las funcionalidades las mecánicas de los personajes etcétera etcétera actualmente ahora mismo solamente hay dos personajes pero se supone que va a haber muchos más en el futuro y hay un único mapa lo mismo se supone que habrá más mapas y que están todavía pues digamos trabajando en ello porque MOBA porque digamos que este juego parece un MOBA os recuerda un poco algo tipo league of legends bueno porque el personaje lo manejas básicamente con el ratón y con el teclado en el teclado vas a tener una serie de botones como podéis ver aquí en este en este vídeo en la parte de abajo de la pantalla de la interfaz hay cuatro botones que son tus habilidades de personaje y luego encima otros cuatro botones que son de construcción de defensas para defenderte de los asaltos de los enemigos hay los enemigos que van llegando y tu objetivo final pues es defender ese esa base ese núcleo que tienes que es una especie de fábrica o mina con la cual extraes los recursos con los que luego vas a fabricar pues un muro para poder protegerlo torretas de defensa trampas bueno hay una serie de construcciones o edificaciones que puedes construir que puedes llevar a cabo y la cuestión al final es aguantar todo el tiempo posible según van llegando las diferentes oleadas de enemigos porque es como van con oleadas como se ve a ser habitual en este tipo de juegos pues vienen spark defense tenemos además un pequeño tutorial al principio que nos dice las teclas que tenemos que utilizar cómo defendernos cómo construir cómo atacar cómo proteger cómo arreglar las estructuras las diferentes edificaciones que podemos hacer va a ver como digo juego multijugador o juego individual como tú prefieras todavía no podemos diferenciar eso tenemos aquí un pequeño una pequeña tabla de clasificación pero lo que más nos interesa es el play el juego como decía actualmente pues tenemos dos personajes serían frostella que es la típica arquera y luego tenemos turn up que es el típico cuerpo a cuerpo de hecho es un bárbaro es spin to win me recuerda también al spin to win de del bárbaro de diablo por ejemplo voy a comenzar con este vale vamos a ver un poco el funcionamiento del juego con este personaje que va a ser más fácil de manejar y luego de ese caso nos pasamos un poco pues a la arquera aquí estamos entonces r r hace una torre t muro f trampa de espinas y g pues una aura de veneno vamos a yo lo que suelo hacer lo primero es intentar proteger digamos el núcleo central con una fila de torres que lo rodeen por cierto hay body block o sea si lo pones en medio estas torretas luego tu personaje ya se nos ha acabado los recursos los recursos que tenemos aquí abajo a la izquierda se agotan y es la máquina la que los va poniendo la que los va consiguiendo no tenemos cristal y tenemos bueno tenemos este cristal rojo y este cristal azul no y cada cosa pues tiene unos diferentes costes bueno el caso es que ya me ha gastado todo como veis todo está en pre alfa vale esto hay que ir hay que moverse un poquito por el mapa está todo centralizado en tu base y ahí vienen ya a los enemigos vamos a por ellos ahí está bueno bueno si por aquí ya había un montón de gente vale entonces como como veis tú tienes que ir tirando tus habilidades con las cuales vas dañando a los enemigos vale muy bien que tú puedes y vas matando a los enemigos van dropeando van dropeando buffos vale de velocidad de daño y de cosas así recomiendo en general que es para mirar las habilidades no dejéis de lanzarlas y bueno pues se va quedando sin combustible tu tu fábrica y lo que tienes que hacer también pues es echar combustible de acuerdo que es la barrita amarilla que tenemos aquí de las dos barritas que hay la azul es la vida que le queda a la base la amarilla es el fuel el combustible que tiene y hay que ir repostando con este botón de aquí ahí está veis repostado totalmente y en cuanto tienes recursos pues nada vamos a seguir haciendo algunas torretillas más rodeando un poco la base al menos para que sabéis al menos que los enemigos no pueden acercarse fácilmente luego hay élites o bosses podríamos aquí por ejemplo este azul como podéis ver pues es bastante más gordo de lo habitual y aguanta mucho más pega mucho más etcétera etcétera bien vamos a seguir haciendo algunas torretas más creo que me llegan los recursos uno de los grupos que puedes coger como estáis viendo del suelo son de movimiento de llama o de veneno esa aura roja que me está rodeando ahora mismo pues digamos una especie de veneno y no os alejéis mucho porque no hay mucho no hay nada más lejos pero hay que alejarse un poquito a veces para ver si hay algún potenciador de la base no como que puede subir de nivel por cierto las estructuras en principio se pueden subir de nivel hasta nivel 3 en principio son de nivel 1 y se pueden mejorar vale también las puedes reparar lo típico no upgrade cuesta 150 no sé si merece la pena y lo de algo lo de gradearlas porque me parece me parece un poquito caro la luna que tiene suficientes torretas vamos a ver si conseguimos empezar a hacer ese es un boss habéis visto cómo aguanta ha visto cómo aguanta bueno por cierto tu vida tú también tienes una vida o sea tu vida se va gastando no tenemos casi recursos tu vida es la barrita que tienes aquí verde de acuerdo entonces la partida la pierdes se acaba la partida cuando o bien mueres tú o bien te destruyen la base el edificio de la base la verdad que estamos bastante bien por cierto el clic derecho del ratón es este botón 2 el spin to win vale el de girar el torbellino y el clic izquierdo cuando lo pulsas sobre un enemigo es el 1 es el 1 que veis aquí aquí en la parte de abajo los ataques especiales pues son el 3 y el 4 ya estamos sin fuel por cierto rellenamos otra vez y bueno tenemos bastante bastante dinero vale tenemos bastante recursos ahora mismo y deberíamos estar utilizándolos para construir más torretas y hacer una segunda línea de defensa otra cosa es también que no te preocupes tú al 100% de todo sino que a veces tienes que centrarte en construir torretas tú o sea arreglar cosas arreglar recursos arreglar edificios bueno pues tenemos una segunda línea de defensa con lo cual va a ser muy difícil que los enemigos todos pasen de manera no os confiéis o sabéis a ver después lo típico de estos juegos y es que cuando crees que tienes dos líneas de torres de defensa y que vas sobrado resulta que no vas tan sobrado porque las últimas soleadas que van a venir son auténticamente pues una locura vale de momento está siendo fácil la defensa como veis si nos alejamos un poquito llegamos a un punto de mapa en el que ya no encontramos nada o sea que no ya más se acaba la 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 el mapa vamos a ver me vengo por aquí un poquito para mirar no vaya a ser que haya el un upgradeo de la base que aquí es donde se encuentran subgradeos de la base parece que están muy calmadas las torretas estará a puntito de llegar una nueva oleada mira por allí arriba a la izquierda parece que hay una oleada hay aquí un boss bueno vos podríamos decir que son más a mí aquí está veis lo que estaba buscando que estaba diciendo aquí está hemos hemos subgradeado la la base la base por cierto a mí es una cosa que me choca un poco por cierto sólo hago torretas si os dais cuenta vale la base solamente te dejan meterle fuel cuando está totalmente gastada vale la podemos reparar o la podemos rellenar no y eso con todas las estructuras wave starter vale otra oleada de enemigos mira allí hay un recurso que tenemos que recoger que es lo de la mejora de la base de momento creo que vamos bastante bien hay un momento por cierto en el cual los enemigos se hacen muy fuerte y llegan a una oleada súper masiva y te matan a ti es decir y mueres tú antes que la propia base no vale el caso es que mira esta estabilidad ya ya sí que es bastante importante no te confíes porque llega un momento en el que empiezan a llegar muchísimos muchísimos enemigos y algunos de ellos muy fuertes y cuando vas confiado te crees que eres inmortal porque no te bajan la vida prácticamente nunca al principio y de repente te encuentras con que te bajan muchísimo muchísimo la vida esta podría ser una situación en la que crees que lo tienes controlado y resulta que no bueno la verdad que estamos viendo bastante bastante sobrados alguna torre está dañada se pueden llegar a las llegan a romperlas lógicamente como como en cualquier juego de estos pues al final son estructuras a las cuales los enemigos pueden atacar y aquí uno de los errores que se pueden cometer es alejarse demasiado de la base o sea confiarse básicamente y que te acaben que te acaben fulminando vale tenemos bastante recursos vamos a hacer yo creo que un muro vamos a hacer un muro vale que rodee todo para que no puedan llegar a rompernos las torres fácilmente esto no sé cómo se daba la vuelta al muro para que esté al revés así claro pulsando no no se dar la vuelta al muro no lo puedo creer en serio no se dar la vuelta al muro pues nada os lo juro que otras veces le ha dado la vuelta no sé por qué ahora no consigo dar la vuelta no sé que esté haciendo mal vale entramos en combustible cuando tienes combustible pues la base no produce recursos ahí me he quedado un poco encajonado entre la piedra y los enemigos y pensaba que íbamos a morir guau parece que lo tenemos controlado un poquito más de muro por favor por aquí no consigo dar la vuelta al muro no sé qué es lo que pasa y lo he hecho otras veces otras veces cuando juego no tengo ningún problema para dar la vuelta al muro la verdad que no sé qué poner muros siempre lo que hago son torretas pero bueno como estaba jugando con vosotros digo bueno voy a poner muro para por el que dirán no vale ahí casi me quedo encajonado y es una cosa que pasa con este juego cuando pongáis estructuras tened mucho cuidado porque al final os quedáis atrapados no podéis mover etcétera etcétera enemies incoming por dónde vienen vale las flechas no se van a indicar siempre por dónde van a venir los enemigos y vienen por las cuatro por los cuatro costados o sea por todas partes o sea que preparaos que yo diría que viene la oleada final tenemos un montón de recursos que no estoy utilizando así que voy a llenar todo de torretas no quizás sería inteligente quedarme ya escondido dentro de la base porque con tantas torretas voy a hacer un muro de torretas antes de antes de hacer el muro de torretas antes de cerrarlo vamos a no vamos a coger esto nos hemos quedado sin combustible en la base no sé vale ahí está voy a hacer un muro de torretas final porque yo creo que esta ya va a ser una de las oleadas finales posiblemente si no es la última y bueno pues con 2600 recursos de estos supongo que debería ser suficiente hay algunas cosillas de interfaz que estés echando en falta no por ejemplo a ver cuánto valen los las torres porque cuando tú las estás poniendo el juego no te da esa información inmediatamente no pero también puedes si una estructura te molesta la puedes la puedes quitar vale por ejemplo está esta me molestaba un poquito la verdad vale ahí arriba a la derecha por cierto está viendo una encarnizada batalla vamos a ver si podemos hacer algo me va a salir es que al final es muy aburrido mira allí eso es un boss gordo vamos a poner unas torretillas más por aquí me he quedado atrapado sí efectivamente bueno pues aquí me quedo un poco porque desde aquí yo creo que podemos hacer una buena defensa por algo que lo llaman tower defense a mira teníamos hueco para poder pasar recogemos aquí las recompensas y como podéis ver esos círculos verdes que podemos ver son de bosses son de élites o podríamos llamar élites sí podríamos llamar los élites ya por aquí no puedo pasar y no voy a pasar de hecho me voy a quedar por aquí dentro nos sobran los recursos para seguir construyendo torretas y que no pasen los enemigos bueno pues esta esta fase parece que la tenemos ya bastante controlada parece que la vamos a superar vamos la primera y es lógico que podamos superar la primera porque por aquí por arriba parece que hay más torretas que enemigos podemos con ellos se nos está casi vaciando ya el la torreta principal o sea de la base quiero decir mira por ahí viene un boss gordo pero es que se mueren tenemos demasiadas torres a esta primera fase no ha sido muy problemática de hecho nos hemos quedado aquí atrapados vamos a salir venga vamos a salir de aquí que me aburro recogemos un poco todos estos todos estos bufos todos estos bonificadores y vamos a pegarnos un poco pero vamos a intentar evitar los los posibles no sé que he tocado ahí no sé si he sido yo o ha sido un enemigo que me ha lanzado a otra punta os juro que yo he toqueteado todas las teclas pero pero que no he hecho nada vale aquí hay un boss veis si te metes ahí es donde te matan o sea no nos confiemos mira vamos a hacer más torres por aquí no podéis pasar gracias esos rayos verdes a lo mejor son daño y siempre no no son de un elite son de un elite digo a ver si va a ser algún tipo de de ataque que tienen los los enemigos que conforman un grupo grande pero no parece parece que no que sí que hay siempre un un elite un boss en torno a ello a ver lo bueno de salir es que claro tú tienes habilidades habilidades que hacen mucho daño por ejemplo el 3 es un salto el 3 es un salto pues bueno como el salto del del bárbaro del diablo cae sobre los enemigos y hace un montón de daño ¿cuánto tiempo llevamos? hay muchas cosas todavía de la interfaz que se echan en falta ¿no? por ejemplo pues eso un contador de tiempo o algo por el estilo oye pues voy a seguir voy a seguir haciendo más torres yo creo las voy a hacer aquí detrás de las plantas porque creo que no pueden atravesar las plantas y así no me hago no me hago bodyblock a mí mismo poniendo estructuras por todas partes mira voy a poner detrás de las plantas y además entran muy muchas veces bueno entran siempre por detrás de las plantas y hay una oleada de plantas por aquí siempre en cada lado vamos a poner un poquito eh no tenemos foil se me olvida siempre recargar esto claro me da victory si a ver hemos recogido se llama sparkite uno de los recursos 7146 hemos 12 minutos 52 segundos hemos matado casi a mil enemigos 17000 puntos nuestra anterior mayor puntuación fue 7500 no no yo creo que tiene casi a más y win hash tenemos un hash como un código de la victoria como que queda registrado para siempre pues ya está vamos a vamos a probar hemos probado turn up vamos a probar frostella a ver qué tal va el gameplay va a ser similar y se supone que va a haber diferentes fases y tal ¿no? vale vamos a seguir ¿sabéis qué? la estrategia de antes pero está la arquera disparando cuando coloco una torre eso no es lo habitual las habilidades de frostella son distintas ¿vale? no no quiero salir son con el click derecho tienes ese ataque triple flecha eres ashe tenemos el ataque normal que es el 1 ¿vale? es el que estáis viendo ahí con una flecha luego tenemos aquí el cold snap que congela a todos los enemigos en una zona y y ganas movimiento de velocidad de movimiento supongo que o ellos la reducen o yo la gano sería que ellos la reducen supongo y potencia las estructuras de una zona ¿vale? o sea es decir es mucho más defensiva digamos este personaje y las torretas como podéis ver pues son un pelín distintas ¿no? tenemos la frost turret en la R el muro de hielo bueno se llaman se llaman distinto pero la idea es es la misma ¿no? estaremos atentos como a ver lo bueno de frostella es que al ser la distancia te puedes mantener a rango y corres menos peligro vamos a probar el 4 a ver qué tal ahí está hemos potenciado esas torretas de esa zona y bueno supongo que hacen mucho más daño es una cosa que tampoco podemos saber con total seguridad y recogiendo los buffos ¡eh! 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 los buffos y los potenciadores de la base aquí tenemos el harvester upgrade ¿y este? ¿dónde vas? ¿qué te crees tú? y va o sea ha pasado de mí y va directo por la base ¿vale? hemos cogido bastantes recursos así que vamos a hacer otra hora de torretas defensivas como digo ahora mismo yo diría que lo que es la defensa del juego la defensa de la primera fase en la cual te meten es muy sencilla a base de torretas pero esto no puede ser así de sencillo en el futuro lógicamente tendrá que ir haciéndose más complicado ¿no? me encanta lo de potenciar las torretas como habilidad digamos ¿no? vale ahora vienen por las 4 zonas ¿vale? por las 4 puntas me gusta moverme hay que moverse mejor dicho de vez en cuando para ver si encuentras potenciadores de la base ¿vale? es importante prime aura como veis un aura que te rodea que hace daño a los enemigos life steal para que si tienes un poquito de cuidado no vas a tener problema con esto ah bueno y aquí abajo pone la oleada en la que estamos oleada 1 de 4 y en 4 segundos llega la siguiente oleada vamos a seguir con nuestra estrategia de rodear la base con torretas y están a puntito de llegar los enemigos de hecho ya están llegando llegan por la izquierda por la derecha llegan por todos lados habrá más enemigos supongo más adelante y diferentes mapas y todo eso bueno lo de que habrá más enemigos y diferentes mapas es seguro que va a ser así lo que pasa es que bueno el juego todavía está está en ello están trabajando en ello pero bueno parece bastante chulo bastante bien el típico juego adictivo ¿verdad? típico juego adictivo con el que puedes estar horas y horas y horas jugando sobre todo ya digo en cuanto hay más estructuras o más enemigos más mapas y esas cosas al final es a ver yo aquí lo que veo en la partida anterior hemos tardado 12 minutos en pasarnos el primer mapa así que si los mapas duran entre 10 y 20 minutos va a estar bastante bien yo creo que es el tiempo que tiene que durar me imagino que luego según vayas avanzando pues lógicamente los mapas se irán haciendo más difíciles estaba intentando potenciar eh no tenemos fuel estaba intentando potenciar las torretas de la zona para que hiciesen más daño ahora sí joder es que no conseguía hacerlo bien hay una cosa el autocasteo de del juego pues aún no está terminado supongo que es algo que le hemos tirado ahí la frost nova creo no no solo un torpe no consigo tirarlo vale tenemos bastante recursos acumulados así que llegó el momento ahí está la frost nova ahora sí congela a los enemigos se los deja quietos totalmente y parece que nosotros sí que nos vamos a dar un pequeño bufo de velocidad de movimiento puede ser vale estamos full vida así que podemos estar tranquilos vamos a hacer una segunda pila de torretas ahora yo creo que llegó el momento de ampliar nuestras capacidades defensivas no las pongo todas rectas pero bueno tampoco creo que vaya a pasar nada ¿verdad? vamos a darnos un paseíto ahora en breve porque me da la sensación de que habrá seguramente alguna mejora ya de la base está por cierto a punto de quedarse sin combustible me avisáis si veis que se queda sin combustible me avisáis que siempre se me va este este factor quedan 10 segundos para la siguiente holada es el tiempo perfecto para que demos un paseíto y busquemos una mejora del harvester por aquí por algún sitio wave started vale perfecto ha comenzado la siguiente holada no hemos encontrado la mejora del harvester o sea que hemos mejorado bueno rellenado de combustible no parece no hemos encontrado ninguna mejora del cosechador harvester cosechadoras vale ah mira ya lo he visto vamos a recoger esto que es importante supongo que es importante porque sencillamente ah bueno el dibujo cambia no se si se ha dado cuenta que la estructura es distinta según la vamos mejorando según vamos recogiendo esos recursos y como os decía antes hemos estado hemos sido muy sobrados en la partida anterior pero me he muerto muchas veces vale o sea me he muerto más de una vez me he muerto más de una vez saliéndome de la zona de confort de mis torretas metiéndome por ahí te llega una oleada gorda sobre todo la última oleada y te matan vale te matan en el cuerpo a cuerpo así que con cuidadito con esas cosas me gustaría poder ver por ejemplo cosas como las estadísticas de los personajes y esas cosas o sea que cliques en los personajes de Iga su vida su ataque su resistencia velocidad de movimiento las típicas cosas las típicas estadísticas vale he tirado mal el 4 he pulsado quería pulsar el 3 he pulsado el 4 y lo he tirado a la nada no estoy usando nunca el buffo de las torretas es cierto el frost nova tiene muy poco rango para mi gusto tenemos un montón de recursos con lo cual ¿qué viene? pues viene el momento en el cual ahí está ahora si las he mejorado fijaos si que se nota que hacen mucho más daño vamos a hacer una oleada adicional de torretas ahora que tenemos bastantes recursos y bueno en cuanto pase esta oleada nos vamos a dar una vueltecita a ver si encontramos otra mejora de la base del núcleo principal de la base estoy olvidando un poquito de los enemigos ahora porque tampoco necesito fijarme demasiado en ello a ver y lo del muro yo os juro que he hecho muros y los he podido cambiar vamos a ver si voy a hacer un muro no tengo ¿cómo? vale no podía hacer más muro ahí justo porque había una una torreta vamos a hacer muro por aquí más o menos a lo mejor clicando otra vez si no no ¿veis? os juro que si yo le consigo dar la vuelta en otras ocasiones bueno no le veo mucha explicación al por qué era con la rueda del ratón era la rueda del ratón ay que tonto estoy vale con la rueda del ratón giras el muro hay que acercarse vale o sea tú no puedes construir el muro desde un kilómetro o las estructuras tienes que estar más o menos cerca no yo no sé si como las estoy colocando sirve de algo o si se me van a curar los enemigos por entre el muro la verdad bueno así queda bonita así que me vale ahí se me cuelan seguro vale ojo que vienen no pues mira por ahí no se cuelan yo creo ah por aquí sí por ahí sí que se cuelan vamos a poner algunas trocitas más por aquí hola hola han roto el muro lo habéis visto vale vamos a potenciar aquí la zona esta de torretas ahí está ahora sí ahora sí y bueno nosotros nos podemos quedar aquí realmente a distancia a rango nos hemos quedado sin fuel vale es la cuarta oleada es la oleada peligrosa es la oleada en la cual si te metes un poco entre los enemigos llegan varios élites te pueden matar perfectamente mira ahí viene un grupo bastante gordo de enemigos vamos a congelar vamos a dejar requetecitos ahí ahí están congeladitos y mira mira a ver si que rompen los muros sí que los rompen ahí está vamos a potenciar estas estas torretas de esa zona ojo ojo mira esos rojos como entran ojo al de rojo como entra ah mira por aquí podemos salir vamos a salir un poquito para dar las buenas tardes no seamos educados ahí es cuando uno se arriesga y me podría vamos a coger el potenciador del harvester que parece que sí que será uno cada oleada ¿verdad? más o menos es el tiempo ¿veis ese grupo? ese grupo yo creo que me podría llegar a matar ese grupo gordo que viene con un aura verde que lo rodea bueno pues nos sobran los recursos ¿vale? o sea tenemos tenemos millones de recursos uy 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 me he metido ahí un poco un poco a lo loco no me gustaría morirme a estas alturas de la partida ahí viene otro grupo gordo de enemigos sí, sí sí que te siguen coges el agro de ellos es que quería matar al jefe tribal este gordo mira que hay otro de todas maneras también ir recogiendo algunos de los buffos velocidad robo de vida cosas vale estamos sin combustible rellenamos vale última oleada ojo se está poniendo se está poniendo tensa la cosa vamos a frenar un poquito ese grupo que entra por ahí y nada uy va uy va uy va ¿dónde vas tú? uy 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 me he preocupado por un segundo he fallado el la nova descarcha esa la he fallado totalmente la he tirado a la nada potenciamos un poquito estas torretas que son por las que estamos nosotros ahora mismo y yo creo que esto ya está hecho vale ojo yo no sé qué es lo que está pasando pero esta partida está siendo yo diría que más difícil de la anterior ¿verdad? o sea es decir que me están rompiendo muchísimas torretas y estructuras me están rompiendo muchas muchas paredes y torres estoy olvidando un poco de esta zona ahí hay muchísimos recursos pero tengo que dar toda la vuelta entera y me da un poquito de miedo salir porque de verdad que a veces te metes en un pequeño grupito de enemigos y siendo arquero Prostella yo no sé si aguanta mucho menos que los otros y puede ser o sea que aguanta mucho menos que el otro pero que el otro personaje realmente el tercer personaje no está se supone que debería estar ya pero aún no ha salido pero vamos tiene que estar a puntito casi todos yo diría que las soledades grandes de enemigos están llegando de este lado ¿verdad? de arriba a la derecha ¿cuándo se acaba esta oleada? por favor no se acaba nunca ahí me ha tirado mal el hielo lo he tirado sobre las torres quería tirar el 4 soy un poco torpe el potenciador ah bueno o sea no soy un genio pero ahí está iba a decir esto tiene que estar ya no sé qué diferencia hay entre una partida y otra pero esta nos ha costado un poquito más de tiempo pero creo que el número de asesinatos de asesinatos ha sido el mismo ¿no? 953 puntuación máxima bueno puntuación de esta partida 16.854 y la puntuación máxima 16.970 esto lo deben de haber reseteado porque yo tenía una puntuación más alta ¿vale? en otras partidas previas que jugué hace unos días así que bueno pues ahí está como conclusión Spark Defense pues es un MOBA es un MOBA pero de Tower Defense eso es decir de defender una ubicación llegan oleadas de enemigos cuatro oleadas de momento en cada fase ¿no? tienes dos personajes distintos uno cuerpo a cuerpo otro a rango y el funcionamiento es pues bueno muy parecido a lo que puede ser un MOBA como League of Legends en el cual pues tú tienes un héroe un personaje el cual controlas y que tiene sus diferentes habilidades tú aquí tienes en total ocho habilidades que está más o menos en un buen nivel digamos un buen número de habilidades por encima de la media de lo que suelen ser muchos MOBAs tienes cuatro habilidades de ataque del personaje y otras cuatro de construcción o edificación ¿no? y tienes que defender esa base y luego pues tenemos de momento dos personajes el típico cuerpo a cuerpo es un bárbaro es un bárbaro del diablo o un Garen de League of Legends o algo así para que os situéis ¿de acuerdo? y luego tenemos a Frostella que se parece mucho pues a Ashe de League of Legends o a una arquera de cualquier juego tipo ARPG o MOBA o bueno cualquier juego de ese estilo pues la podríamos también equiparar a todo ello bien es un juego que es obviamente es un Tower Defense suelen ser juegos de un solo jugador single player pero este en particular está diseñado para que se pueda jugar también en modo multiplayer pues va a tener rankings va a tener clasificaciones ya he visto que las partidas pues tienen una puntuación y que son bastante tipo asedio de momento las dos partidas que hemos jugado han sido 12-13 minutos como habéis visto yo diría que las partidas se pueden ir entre 10 las más rápidas 20 minutos las más lentas no sé harán lo que ellos quieran de momento solamente tenemos un pequeño mapa con un pequeño grupo de enemigos esqueleto que bueno sí había diferentes esqueletos había esqueletos cuerpo a cuerpo arqueros había élites había unos que llevaban como unos gorros aquí de la Amazonía o algo así por el estilo y bueno pues iremos viendo cómo va evolucionando el juego ya sabéis debajo del vídeo en la descripción os dejaré el enlace para que podéis acudir a la descarga de la demo esta de alfa pre-alfa pone aquí incluso de este juego y como digo lo están mejorando constantemente porque cada día que he jugado la interfaz ha ido cambiando y han ido metiendo algunas cosas distintas y bueno pues nada más espero que el vídeo os haya gustado que el juego os haya gustado dadle una oportunidad como siempre se agradece un montón el me gusta y también por supuesto compartir el vídeo en redes sociales con vuestros amigos etcétera etcétera ¡Gracias!